Continuamos desandando la información en Local Noticias y ahora sí, en comunicación telefónica con Emiliano Afar, Secretario de Prensa y Comunicación del Municipio. ¿Cómo estás, Emiliano? Salida, te saluda. ¿Qué tal? Salida, buen día, buen día, todo el audio. Bueno, Emi, bueno, preguntarte, ¿cómo sigue todo? ¿Cómo están analizando la situación actual de Río Tercero? En algún punto alarmó, pero por otra parte se esperaba por los hisopados que estaban pendientes de resultado de estos 42 casos en el día de ayer. Sí, a ver, quizás alarma a veces el número, pero bueno, el porcentaje de los hisopados positivos y negativos es aproximadamente el mismo que se viene dando en las últimas semanas, que es en una relación de un 30% de positivos. Sobre los hisopados, teniendo en cuenta que se está hisopando a toda gente que es contacto estrecho y tiene alguna comorbilidad o tiene mayor de edad o, digamos, de personas de riesgo y a todas aquellas personas que son sintomáticas. Y después, que también en el laboratorio privado se hacen muchos y ahí también hay muchos resultados negativos, pero bueno, como los que se informan son solo los positivos, a veces el número asombra. Sí. Pero bueno, esto era, era esperable esta cantidad de casos, estamos trabajando para justamente terminar la trazabilidad de cada uno de los casos que vienen surgiendo, porque la grama todavía está interconectados. Bien. Entonces, bueno, eso es una señal que al menos disminuye el riesgo. Exacto. Al no detectarse definitivamente que haya la misión comunitaria, la verdad que, bueno. Pero lo mismo, la situación, como lo planteó el internet en las últimas semanas, sabemos que es compleja y también hay que atender a todas las otras demandas, bueno, definitivamente lo que tenemos que hacer es profundizar el compromiso de cada uno de nosotros para mantener las medidas de seguridad, de bioseguridad para tratar de no contagiarnos y cuando tenemos algún síntoma no contagiar a otro. Exacto. Emi, una de las cuestiones que quería preguntarte era eso, si cada caso, de estos nuevos casos sobre todo, se sigue trabajando mucho para la trazabilidad, ¿no? Toda la gente que está trabajando en el COE, mucha gente del municipio que está allí colaborando, ¿esta trazabilidad se sigue haciendo correctamente y han llegado a toda la trazabilidad completa de estos nuevos casos? Estamos trabajando mucho, bueno, lo que pasa es que justo al haber mayor cantidad, se multiplica el trabajo y se hace difícil ganarlo por adelantado. Hasta hace unas semanas, cuando llegaba un caso positivo, nosotros ya teníamos la trazabilidad terminada con anterioridad, bueno, eso a medida que se aumentan los casos se hace más difícil, pero se trabaja y mucho en ese sentido, se han detectado muchísimos casos y bueno, estamos ahora ya seguramente en los próximos días incorporando también nuevas herramientas que van surgiendo, hoy tenemos una tarde una reunión con gente de Berrotalán que ha desarrollado un sistema para el municipio de Berrotalán que se adapta, que ha sido adaptado, digamos, puramente para el funcionamiento del COE y poder hacer esa responsabilidad. Así que también estamos recibiendo colaboración de empresas como esta que se suman y que facilitan el trabajo. Bien. Emiliano, en relación a la gente, al ciudadano común, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo se sigue? Sí, hay tres recomendaciones básicas que son muy simples. Una, mantener la distancia social y el uso del barbijo cuando estamos con personas con las cuales no convivimos. El uso del barbijo ha quedado demostrado, nosotros no hemos detectado un solo caso hasta ahora que se pueda atribuir a una persona que atendió a otra en un comercio si ambos estaban con barbijo, por ejemplo. Exacto, sí. Entonces, bueno, los contactos se vienen dando en contactos estrechos entre personas en ámbitos laborales como puede ser el momento de compartir un refrigerio, un café, digamos, una charla, un cigarrillo. Bueno, ahí se vienen donde los contactos principalmente. Después, y aunque nos duela tratar de minimizar al máximo las reuniones familiares y sociales, están prohibidas, pero que, bueno, alguna gente sigue juntando, porque ahí también se generan algunas fotos de contagios. Y después mantener las medidas de bioseguridad. Y lo principal de todas esas medidas de bioseguridad es que ante el menor síntoma de cualquier miembro de la familia, lo mejor es aislar a la familia completa en su domicilio y consultar telefónicamente a un médico. Sí. Es lo principal. Porque con eso vamos a evitar, digo, porque las personas que son asintomáticas, y es muy difícil que contagien a otras, digamos, los casos de contagio de personas asintomáticas es muy bajas. Entonces, lo mejor que puede hacer una persona cuando tiene cualquier síntoma, fiebre, un fuerte dolor de cuerpo, dolor de garganta y no tiene placa, que le falte el aire, que se agite más de lo normal al caminar, bueno, es quedarse en su casa, llamar por teléfono a un médico que le pueda hacer un control telefónico y después de ahí trasladarse a alguno de los centros médicos especializados para tener ese tipo de casos. Exacto. Entonces, con eso vamos a bajar muchísimo la tasa de contagio y es la única forma que lo vamos a poder controlar entre todos. Exacto. Porque, bueno, porque la otra opción, la verdad que todo, también lo adelantó el intendente, parece inviable porque tantos meses de restricciones, intentar volver a fase 1, la verdad que es inviable porque afectaría muchísimo más a todos los interferentes. Entonces, bueno, estamos haciendo todo lo posible para que eso no pase. Bien. Muchísimas gracias, Emiliano. Un abrazo. Un fuerte abrazo y muchas gracias a ustedes. Gracias.